Estos dos agricultores, quienes resultaron heridos de bala. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Efectivamente, información en vivo desde Tumbes. Nosotros nos encontramos en estos momentos con los familiares de Segundo Elvis Rocío Dios, de 55 años de edad, y Juan Chacilacampaña, de 37. Estos dos agricultores, quienes resultaron heridos de bala, luego que dos presuntos delincuentes, tres exactamente, ingresaron a una parcela, Pedro, para aparentemente ultimarlos. Lo que indican los familiares es que ellos habrían tenido una rentilla ya anteriormente con otro sujeto que los habría mandado a ultimar debido a la disputa de un terreno e incluso de lo que significa un reservorio de agua. Ello ha llevado a que incluso los pobladores, agricultores de este sector, del distrito de Corrales, en el sector Cerro Colorado, llegaran a retener a estos presuntos delincuentes. Exisposa, hemos acá entrevistado a la hija de quien se encuentra hospitalizado, a Segundo Elvis Rocío, quien nos manifestó lo siguiente. Escuchemos. ¿A quién? Porque mi papá ha estado desde un principio allá. Bueno, yo no sé y no me explico que no cabe en mi cabeza y todos los días me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible que tres tipos que no piensen detrás de esa otra persona, si tiene hijos, esposa, familiares? O sea, no pienso, solamente llegaron a matarlo porque les pagaron, porque les... por un poco de plata. Eso es lo que yo no... me indigna también. Osvaldo, condenamos con tu reporte, Osvaldo. Estamos al aire. Sí, Pedro. Para indicarte que también nos encontramos en esta oportunidad la hermana de Juan Yací, la campaña, quien está en estos momentos con nosotros y también nos va a dar su declaración, parte del pedido que ellos están haciendo en esta oportunidad para Exitosa, debido a que la fiscal aparentemente se habría, no habría considerado alguna de las pruebas que han dejado libre a varios de estos presuntos delincuentes. Buenas tardes, bienvenida, Exitosa. Buenas tardes, mi nombre es Reina Yací, la campaña, y soy su hermana del agraviado Juan. Lo que pedimos es justicia que se haga para el señor Elvis, que está ahorita postrado prácticamente en una cama. El señor lo han operado esta madrugada porque le han perforado el riñón y el colon. Y la fiscal les ha dado libertad a los sujetos. No es justo, que dice que lo han señalado que son lesiones leves. ¿Cómo va a ser lesiones leves si el señor no está postrado prácticamente en esa cama? Ahora no va a poder trabajar varios meses porque lo van a volver a operar. Y también a mi hermano, gracias a Dios, que de esa varela ha salido la de la pierna, porque él ha corrido, mi hermano, si no que hubiera sido de él. ¿Cómo va a ser justo que dejen libres a presuntos sicarios? Ya se les llama porque han ido con bala al campo, ahora ellos dan otra versión. La fiscal dice que son lesiones leves los tres impactos de bala que tiene su hermano, su tío y su hermana también en el cuerpo. Sí, el señor Elvis, dice la fiscal, ha dicho que son tres lesiones leves. ¿Cómo va a ser eso si lo han operado de emergencia? No es justo, lo que pide su familia es justicia. Lo que pide la familia aquí, Pedro, es que exigen justicia ellos debido a que se estaría parcializando o aparentemente la fiscal no habría tomado en cuenta algunas de estas pruebas dentro de lo que significa la audiencia que se está llevando a cabo en estos momentos en el Poder Judicial aquí en la región de Tumbes.